¡Muy bien! ¡Lama! ¡Llegó la hora! ¡Se escucha la música! ¡Vamos a ver lo que viene! Oye, espérate. Pokémon. Hoy día es viernes. Ya hemos hecho una semana de corrido con el Pokémon GO. Sí, por favor, traen otra cosa. Me imagino que cerramos la semana. ¿Y cerramos el tema? ¿Cerramos el tema Pokémon GO? No, no, no. Yo creo que... No, no, no. Quiero decirle una cosa. Es difícil ser un tema tan importante como este, si el juego se lo hace recién, este 31 de julio. Es verdad. Pasada mañana. Pasada mañana. Pasada mañana. Pasada mañana. Qué rico prehoy a tener. Bueno, ¿no? Sí. El domingo con la caña agarrando Pokémon. Es que macosa mancha tenía. Buenísimo. Oye, han habido Pokémon GO. Sigue cosando locura. ¿Más? Especialmente en California. El gigante californiano. Le manda un saludo a gente de New. En esta ciudad, un tipo... De hecho, tenemos un video que lo danzó la radio ADN. ADN Radio. Donde sería un tipo que se tira al agua. ¿Ya? ¿Ya? Se tira al agua para agarrar un Pokémon. ¿Y cómo está al agua? A ver. Mira, veamos el video, mira. Ahí está. ¿Te fijáis? Ahí va nadando, ¿lo ven? ¡Tú me estás! Mira, acá, y toda la gente está arriba, como en la terraza, está en este típico lugar donde hay como Rueda la Fortuna, como cerca del... Espérate, me imagino que iba con la carcasa a poder agarrar el Pokémon. Lo que pasa es que tenía... No, además de la carcasa, este tipo tenía un celular Galaxy 7, por lo cual el celular lo puede meter al agua, no haya problemas. ¿Ya? Ahí se ve un poco mal, pero ahí se va nadando. ¿Y cómo pusieron uno ahí, los desgraciados? Bueno, un Pokémon, y todo el mundo mirándolo, como nada, pero el Pokémon... Espérate, ¿esto es un lugar donde no está habilitado para nadar? ¿Donde no se debería nadar? Técnicamente es un lugar donde tú pudieras... Claro, un muelle, va a ir a la tarde, porque hay juego, hay Rueda la Fortuna, ¿cachai? Eso está en altura, no es para que te metas ahí al agua. No hay una piscina ni mucho menos, y el tipo va y se tira al agua en busca de su Pokémon. Idiota. ¿No lo agarró? ¿Lo agarró? No. ¿No lo agarró? Si uno va con Lopo, le dice, mira, mira, agarrá tu Pokémon y la mete al monto. ¿No lo agarró? Acá está. Yo creo que el intento es lo que vale, lo que estamos acá valorando es el intento de tomar ese Pokémon. Lo importante es participar. Valorar. No es lo más importante. Ah, es ganar solamente. No es la mentalidad de eso somos, Cristian. Oye, en otros países, por ejemplo, en Alemania. ¿Ya? Ah, en California, perdón, me digo que. Ah, yo también. En California. Oye, acá en California, mira, vamos al mismo décimo, estamos viendo el tipo que se tiró al agua, y acá te dais cuenta que todo el mundo que juega con Pokémon Go, nadie se mira. Mira, mira la gente. Esto es peor que el metro de Santiago. Mira, todos los tipos buscando Pokémones. Es lindo. Nadie habla con nadie, nadie se mira. ¡Sálvate, pero estos son los Pokémon! ¡Estos son los zombies! Oye, estaba pensando en lo que dijimos. Lo que dijiste hace un tiempo atrás. Pero acá va a ver un tipo que va con dos celulares, que tiene la estructura física de Salfate, podría ser él, que va con el celular de él y en su colola, agarrando Pokémon para la colola. Qué mal, nos están ocupando el accesorio para llevarlo acá y no cansarse las manos. Muy bien, Pilar. Debería que le cancho para la ropa, es el accesorio. Señales. ¿Cachai? Mira, ¿te dais cuenta que es un lugar entretenido turístico para estar pasando bien? Yo creo que tú tienes que, en la Poké Parada que tengamos acá en Chile, tú tienes que vender ese accesorio. Sí, ¿sabes que estaba pensando en mi pequeña pime? Correcto. Pronto en Instagram. A Lucas. A Lucas, a las locas, a las 12 Lucas mínimo. Los ganchos son caros. ¿Viste? Estabas viendo, y ahí está el tipo, mira, todo intercambiente Pokémon, viendo que están cazando, jugando como si fueran niños en un lugar donde deberían estar comportándose como adultos. Porque venden cerveza, trago, hay cosas para comer ricas, o sea, no es para estar buscando Pokémon, ¿no? Penozo. ¿Vamos a Alemania? ¡Vamos a Alemania! ¡Qué triste! Penozo. Se ha fijado al revente cuando uno ve sus típicos videos, así como que una mocha por algo, de repente un tipo se agarró con otro, y de repente por alguna tontera uno apuñala a otro. ¿Qué? No me vaya a eso, ¿qué pasa, guapa? Una apuñalada. ¿No estamos Pokémon? ¿Qué estás hablando? Por eso pasó en Alemania, dos tipos en una pelea por Pokémon GO se apuñalaron. No, no, no. ¿Cuántos tipos en una pelea? ¿Qué juega en esta pelea? Esto nos contestó un poco la duda que teníamos ayer, así que van cuatro personas, hay cuatro Pokémones ahí, o hay uno solo que se lo pelean. De a ver, uno. No, no, parece que hay uno solo que se lo pelean. Esto fue en Bremen en Alemania, y uno de los jugadores comenzó la pelea, no se sabe muy bien por qué empezó. Ah, pero en Bremen. Pero fue subiendo, subiendo en actitud, hasta que terminaron a las puñaladas. Maravilloso. Pero esto es lo que provoca a Pokémon GO. No, esto es lo que provoca. La de L'Origo entre los 19 y 23 y el cabro joven igual. O sea, a ver, igual es malo ir a... Me tenía hinchar a Pokébolas. Perdóname, ¿quién sale a agarrar Pokémones con un puñal? ¿Con una pistola? Bueno, pero si Gómez se lo roba ya donde va. ¡Un choro! Que es lo que hablábamos el otro día, de que la responsabilidad de todo esto está en cada persona. El jueguito. Entonces se empiezan a rayar, están en el nivel de fanatismo y entre más personas se unen, como que todos empiezan a alienar y al final yo no sé en qué va a terminar esto. Ya no debe faltar nada para que los grandes problemas que tengamos psicológicos sean justamente el teléfono. Que la gente después tenga abstinencia por el tema de... Ya es un problema. Esa enfermedad existe y está siendo tratada de manera muy seria. Existe como enfermedad mental contemporánea en la dependencia del teléfono. Salfate, lo que acabas de decir es muy bueno, pero se puede mandar los mensajes con el hashtag. Sería ideal. Arroba a sacerdón. ¡Toma un problema! Oye, Salfate siempre juega a Candy Crush y le digo, bueno, ¿te lo terminaste? ¡No, no se termina! ¡Mentira! Y Pokémon GO se termina, se termina un tipo ya, como decía antes, se dio vuelta al juego. ¡No! 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 Cazas todas las especies de Pokémon. ¿Cuántos Pokémon son? Se supone que son 151, pero él solamente en Estados Unidos ha liberado 142, por lo cual ya casó 142 Pokémon. Ahora, lo positivo, bajó 5 kilos de peso. ¡Ah, bueno! A mí no todo el de... Perdóname, oye... ¿Están llegando? ¿Fue en 17 días? Perdóname, ¿5 kilos en 17 días? Está bien, ¿o no? Oye, espérenme, ¿quién tiene que haber recorrido todo Estados Unidos? Exactamente, ¿cuál a Uber? Claro, no creo que hay... Ah, pero está, ¿cuál a Uber? ¿Cuál a Uber? Pokémon GO, Pilar, no entiendo. No sé, la tuya puede ser, la tuya no. Yo, el que sí no creo, mujer. Pero es triste que sea tuya. ¿Les doy las cifras de Pokémon GO? Ya. Son bastante impresionantes. Esto fue un estudio realizado por Rutgers y la lista es Forbes. ¿Lo dije? ¿Va esto, no? Forbes. Y esto es la gráfica, mira, vamos a la gráfica. A ver, ¿cuántos días? Dice, llevamos 1.6 millones de dólares es lo que ganan al día los diseñadores de Pokémon GO en Estados Unidos. ¡Al día! ¡Al día! 3.000 millones de dólares es lo que espera ganar Apple gracias a Pokémon GO. Nada de poco. 15 años es el tiempo que llevan prohibidos los Pokémon en Arabia Saudita. Atento a que no danza. Bueno. La búsqueda de Pokémon GO lleva más de 10 días imponiéndose al forno en Google. Lamentable ponerse al forno. Muy bien. 30 millones de veces ha sido instalado el juego en los teléfonos Android y con el sistema de Apple. Y por último, una persona ha muerto en pleno juego de escena creepy ya en la ciudad de Guatemala, guatemalteca de Chimimula. ¿Por qué no voy a traer esa noticia? ¿Va a la otra gráfica? ¿La otra gráfica dice, mira, esta es la gráfica de los mercados de los juegos? En Europa y en este medio y en África son 23.5 billones de jugadores. En Latinoamérica son 4.1 billones, perdón, de ganancias. En Norteamérica son 25.4 billones de dólares. Asia Pacífico 46.6. China 24.4 y Estados Unidos 23.5. ¿Cómo que ganaron? En el otro día explicábamos que el 4% de Latinoamérica denota por qué el juego no se ha lanzado. Demasiada pelatería, por lo cual no es un mercado potente para ellos. No somos rentables. No, nunca. Así somos, sí. Pokémon GO en Latinoamérica. Oye, y vamos a lo último. Ya hay que alzor de Pokémon. Obvio. No, pero así... Mira, ahí estamos viendo su propio reggaetón, papá. A ver. A ver, ¿le gusta el reggaetón? Dale. No tenemos, ¿no? Es como un delfín hasta el fin entre las tigres. A mí me gusta el Pokémon. Se llama Banana Nut y aquí lo estamos viendo. No sabía cuál era mi misión en el mundo, pero ahora que ya estoy grande, creo que ya no me confío. Estoy hecho con mucho dinero. Banana Nut. Mira, Banana Nut. Cámara, güey. ¿Eh? ¿Por qué? Dale conmigo, mirad. Lo que más me gusta, me da una reacción. Mira las patas como malupo. Espera. Agárrate el mono. Agárrate el mono. Oye, esta es la canción de Pokémon GO. El reggaetón que va a estar pegando pronto en todas las discotecas. Atento que estés preparando sus eventos y veamos el video. Le adelanto lo que va a venir para Latinoamérica en Pokémon GO. Dale, hay un pequeño trailer, muchachos, adelantando lo que viene para nosotros. Aquí está. ¡Glaren! ¡Glaren! Pokémon GO GO. Todos quieren ser unos maestros, todos ya lo quieren descargar. Pero si vives de Latinoamérica, solo queda el APK ilegal. Igual. Te ves lo que tú estás, pero las calles solo están vacías. Me voy a mudar. Cuanto más debo esperar. ¡Glaren! Sí, sí, sí. Estoy rompiendo no solamente a nivel de redes sociales, sino también a nivel musical. ¿O no, Cristian? Me gustó, me gustó. Vamos a descargar la APK ilegal. Eso es.